Vamos a ver un uso de useState, el hook de React para poder manejar el estado en componentes funcionarios. Soy Pablo Fernández, soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend lead developer en Idealista. Tengo por aquí preparado el ejemplo. Tenemos este componente que hace un contador, ahora mismo no funciona, ninguno de estos botones y la idea es otorgarle el estado necesario para hacerlo funcionar, porque cuando yo pulse increment se incrementa el contador, el decrement se decremente y cuando pulse el reset se vuelve a cero. Tengo por aquí el código, este es el código que representa el componente que acabamos de ver y vamos a empezar a dar esta. Aquí realmente la variable que yo tengo de estado, o sea lo que yo estoy mostrándole al usuario, simplemente es un contador, es decir, es el número que representa el punto en el que está el contador, con lo cual voy a crearme esa variable por esa pieza de información que yo le quiero mostrar al usuario. Utilizo useState, useState me devuelve un array de dos elementos cuyo primer elemento es la variable de estado y el segundo elemento sería el set de esa variable de estado. Entonces aquí lo voy a llamar count y el setter lo voy a llamar setCount. Igual a useState y aquí le pasaría el estado inicial, el estado inicial pues yo quiero que sea cero. Y la forma más sencilla de usarlo sería poner este account aquí. Si vuelvo al ejemplo, vemos que no ha cambiado nada, pero si cambiase el estado inicial por otra cosa, por un 1 por ejemplo, pues vemos que ahora ya sí parece que hemos hecho algo. Ahora vamos a empezar a darle la iteración. Voy a definirme una función para cada una de las operaciones que puedo hacer. Increment, decrement, y el reset, constreset. Y vamos a empezar a completar. Cuando yo quiero hacer increment, lo que quiero es incrementar el contador actual que tengo más 1. Entonces llevamos a setCount. SetCount recibe el valor nuevo que va a tener el estado en la siguiente vez que se renderice. Y para obtener el valor nuevo puedo decirle count más 1 simplemente. Exactamente igual para el decrement, que en este caso sería menos 1. Y en el caso del reset pues simplemente tendría que hacer setCount de 0. Ahora esto no está haciendo nada, tenemos que bindearlo de alguna forma con el componente. El componente counter, aparte del value, recibe estos 3 callbacks también, que él va a llamar cuando nosotros pulsemos los diferentes botones. Entonces eso lo gestiona el componente. Nosotros simplemente tenemos que propagar estos callbacks. Increment, decrement, decrement aquí, y por último el reset. 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 Vale, pues vamos a ver si ha funcionado. Y si todo va bien, cuando yo le dé increment, efectivamente debería de incrementarse. Y en decrement lo mismo. Y cuando resete, volvería a 0. Vale, pues este sería un ejemplo sencillo para poder controlar el estado con useState en nuestros componentes funcionales. Hasta aquí este vídeo sobre RIAT. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.